Oye, oye rumbero ¿Qué es lo que pasa? Que ya no quieres tú gozar ¿Será? Que las orquestas no te tocan Lo que tú quieres bailar Oye, oye rumbero Oye mis cueros que te invitan a bailar ¡Bájalo! ¡Bájalo! Ven, 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 rumbero Ponte a gozar Cuando tú bailes mi rumba Ven, rumbero, ataca a la que me tumba Y te digo yo Ven, 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 rumbero Ponte a gozar Ay, rumbero, la rumba te está llamando Baila burato, te quiero ver guarachando Ven, 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 rumbero Ponte a gozar La toca, man, y la canto Oye, la toca, man, y vacilo Yo, caballero Yo, caballero Me, 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 rumbero, 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 rumbero La rumba te está llamando, oye, te digo, la estoy bailando Ven, me, me, rumbero, rumbero, bote a gozar Alerá, 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 alerá El rumbero vacila y baila, José Ven, me, me, rumbero, 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 rumbero qte a gozar Y que bueno y que buena la traigo yo, oye, baila al rumbero, vacila y legosalo Ven, 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 rumero, ponte a gozar Tú tienes un guille de bonitillo Pero pa' mí tú necesitas clavo y martillo Ven, 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 rumero, ponte a gozar Oye, qué bueno y qué bueno lo traigo yo Oye, baila la rumba y vacílala con bolo Ven, 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 rumero, ponte a gozar Oye, qué rico y qué bueno, vacílalo Oye, la rumba la traigo yo cojero Rumbero